Hola a todos, espero se encuentren muy bien. En este video vamos a ver cómo construir un semáforo o unas alertas que nos permitan poder observar de forma mucho más rápida aquello que tenga algún vencimiento o alguna atención inmediata. Para esto me he traído una tablita en la cual se resumen unas fechas, unas facturas, un número de identificación de facturas con un respectivo vendedor, unos productos, en este caso venden frutas y un total de ventas con una fecha o semana del año y unos meses. Entonces en este caso vamos a probar o vamos a crear nuestro formato condicional dependiendo de estas condiciones. El rendimiento que he decidido llamar así porque vamos a evaluar el total de las ventas de cada uno de estos vendedores. Entonces si vemos que tuvieron ventas menores a 50, pueden ser unidades monetarias, pesos, dólares, como quieran llamarlo, si fueron menores a 50 obtendrá una alerta de color rojo. Si están entre 50 y 90, que es amarillo, pues aparecerá en este caso. Y si son mayores a 90 es porque su rendimiento fue bueno. Entonces hay dos opciones, podemos construir nuestra alerta en esta misma columna o podemos crear una parte. En este caso yo crearé una parte para lo cual voy a seleccionar esta columna de total de venta y la voy a pegar al final de nuestra tabla y le pondré rendimiento. Rendimiento, y borraré esto. Y acá, daré Enter. Perfecto. Y aquí en esta columna utilizaremos lo que es nuestro formato condicional. Entonces lo primero que debemos hacer será seleccionar nuestros rangos. Y una vez lo tengamos seleccionado, vamos a formato condicional y le ponemos un conjunto de íconos. Los íconos, valga ser la redundancia, que queremos poner. En este caso voy a poner este que tiene más parecido a un semáforo. Damos clic y listo. Nos aparecerá por defecto una regla. Ahora lo que tenemos que hacer es, volvemos a formato condicional, le daremos administrar reglas. En este cuadrito de aquí seleccionaremos este conjunto de íconos que es la regla que acabamos de crear actualmente. Vamos a editar regla y aquí es donde pondremos nuestras condiciones. Entonces como pueden ver nos aparece en este cuadro de acá abajo la configuración de la regla que hemos creado por defecto. Aquí arriba nos aparecen otras, pero estas las veremos en próximos videos. Aquí, entonces nosotros lo que haremos será primero decidir si vamos a mostrar solamente el ícono o con el valor. Aquí como pueden ver se ve nuestro semáforo y los valores. Yo voy a decirle que solamente se vean nuestros íconos porque nuestros valores ya los tenemos en la columna total ventas. Ahora lo que tenemos que hacer en esta parte de acá inferior, vamos a poder transformar estas condiciones que hemos creado y las pasaremos aquí. Como pueden ver nos dice que es verde cuando el valor es mayor o igual, en este caso es verde cuando es mayor o igual a 90. Le vamos a poner 90. Como pueden ver esto de aquí, tipo, es muy importante que lo pongamos como un número porque estamos trabajando con números. Y aquí volvemos y ponemos 90. Y listo. Me dice que va a ser amarillo cuando sea menor que 0 y mayor o igual a 0. En este caso como vemos nuestro límite inferior de bien, que en este caso es amarillo, va a ser 50. Entonces como vamos a ver, el amarillo está entre 90 y 50. Y va a ser rojo cuando sea menor a 50. Entonces damos clic en aceptar, luego damos clic en aplicar y luego en aceptar. Y como pueden ver ahorita nuestras condiciones están mucho mejor. Como ven, hagamos un ejemplo. 80. El 80 está entre 50 y 90. Está bien. Testemos esta. Esta es mayor a 90, entonces es verde, por lo tanto está bien. Esta que es roja es porque es 44, lo cual es menor a 50. Está bien. Aquí ya podemos darle un poco más de formato. Podemos centrarlo. Podemos darle un poco más de tamaño. Entre otros. Y como pueden ver, aquí se ve algo mucho más visual. Ahora lo que haremos será otro semáforo, pero en este caso trabajaremos el semáforo con fechas. Es decir, cuando el producto que estemos haciendo esté próximo a vencer o lo pueden utilizar para cualquier condición que tenga que involucre fechas. Tenemos la misma tabla que hemos trabajado al principio. Lo que haré será poner una nueva columna, como ya vimos. Para este caso lo trabajaré con esta fecha de aquí. Que se supone es la fecha de vencimiento de nuestros productos en este nuevo ejemplo. Lo que haré será pegarla en esta parte de acá. Borraré los datos y le pondré vencimiento. Y listo. Entonces, aquí como pueden ver, hemos creado nuestra tabla de condiciones. Vamos a decir que es vencido cuando se habrá pasado a esta fecha de vencimiento. Que la tenemos aquí declarada. Va a ser nuestro punto de comparación. Vamos a ponerle un amarillo si sabemos que está a punto de vencer. O sea, que está en el día. Si está en el día es que se está venciendo y ya. Y le pondremos que no vencido cuando la fecha no haya llegado todavía a la fecha de vencimiento. Entonces, ¿cómo hacemos la comparación? Aquí he puesto un menos uno, un cero y un uno. Estos van a ser nuestros indicadores para hacer nuestra comparación con nuestro condicional. Vamos a situarnos entonces en nuestra primera celda. Donde queremos ver los resultados. Vamos a darle la tecla igual. Vamos a poner un condicional. En este caso vamos a poner el sí. Que nos indica el condicional. Y vamos a empezar a hacer las comparaciones de las fechas. Entonces vamos a empezar diciendo de que si esta fecha es mayor que nuestra fecha de vencimiento. Y fijamos. Entonces esto quiere decir de que nuestro producto ya está vencido. Y como vemos aquí hemos puesto de que menos uno es vencido. Entonces ponemos un menos uno. Luego de esto vamos a hacer otro condicional. Vamos a decir si nuestra fecha es menor que nuestra fecha de vencimiento. Y fijamos. Entonces no está vencido. Vamos a poner un uno. De lo contrario nos quedaría por defecto de que estaría a punto de vencer. En este caso será un cero. En caso falso. Y cerramos paréntesis. Dos veces los paréntesis. Porque vamos a cerrar el de este condicional. Y luego del condicional entero. Damos enter. Aquí acomodamos el formato. Porque este formato está por defecto de fecha. Vamos a poner que sea general. Listo. Y lo que haremos será arrastrar nuestras funciones. Ahora como vemos comparemos de que hemos hecho bien la comparación. En este caso la fecha dice que es el enero 8 del 2018. El cual es menor a la fecha de vencimiento. Entonces estamos bien. Aquí vemos de que esta fecha es igual a esta fecha. Es decir que está a punto de vencer. Sería un amarillo. Aquí como vemos estas tres fechas ya están por encima de la fecha de vencimiento. Entonces nuestra función o nuestra fórmula ha quedado bien. Ahora lo que tenemos que hacer es aplicar nuestro formato condicional. Repetimos los pasos. Seleccionamos nuestra columna. Vamos a formato condicional. Luego vamos a conjunto de iconos. Y aquí pondremos nuestros indicadores. Voy a poner entonces un... Podemos repetir el semáforo. Pero vamos a cambiar. Voy a poner estos círculos. Y luego como pueden ver aquí ya por el defecto nos cuadro en este caso nuestras condiciones. Pero vamos igualmente a configurarla. Vamos igualmente a nuestro panel de administrar reglas. Seleccionamos nuestra regla. Luego vamos a editar regla. Y aquí seleccionaremos. Repetimos los pasos. Le decimos mostrar icono únicamente. Cambiaré esto a tipo numérico. Y le diremos de que será verde cuando el valor es mayor o igual que 1. De lo contrario será amarillo cuando sea menor o mayor a 1. Bueno, en este caso es... Solamente tenemos tres valores. Entonces pues nuestra configuración o nuestras condiciones quedarían así. Y damos a aceptar. Damos a aplicar. Y luego a aceptar. Y como ven, hemos tenido una alerta. Aquí como podemos ver, tenemos seis productos que ya están vencidos. Es decir, que tenemos problemas. Entonces como pueden ver, esta herramienta del semáforo o del formato condicional con los íconos, nos ayuda mucho a tener una guía visual mucho más rápida para poder identificar aquellos productos, en este caso que se vencieron, bien sea por su fecha de vencimiento o aquí para evaluar un rendimiento de unas ventas. Esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. No olviden darle me gusta y suscribirse al canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.